Estamos con Santiago Martínez, corredor del equipo Rías-Baisas. Bueno, Santiago, lo primero, ¿cómo ves esta última etapa? Bueno, igual se puede complicar un poco con el viento, veremos a ver qué tal sucede la carrera, pero yo creo que bien. ¿Cómo llevas hasta ahora estas tres primeras etapas bastante duras de la vuelta? Bien, bueno, el primer día se nos escapó un poco la general al final, porque allí en Aguilar hacía bastante viento y se nos escapó un corte. Sí, pero bueno, estas dos últimas de montaña me he sentido bien. En esta Vuelta a Palencia te tenemos a ti, que eres colombiano, pero afincado aquí en Palencia, tienes licencia palentina, vives en venta de baños, bueno, eres el más palentino de la prueba y imagino que bonito también correr aquí en tu tierra. Desde luego, hombre, me hace mucha ilusión, desde pequeño siempre he visto esta Vuelta ahí en las cunetas viéndolo y siempre he deseado correr aquí. Bueno, nada, no sé cómo te manejarás con el viento, pero bueno, ojalá que te veamos hoy delante. Eso espero, gracias. Gracias a ti. Adiós.